Muy buenas gente, cilla de youtube, muy buenas esos cracks, aquí estamos en un nuevo vídeo en el canal y hoy pues vamos a hacer un gameplay de para mí es uno de los mejores juegos que hasta día de hoy he podido jugar no en cuestión de gráficamente hablando sino en cuestión de jugabilidad, de cómo te engancha este juego porque te engancha una cosa mala este juego ahora os enseñaré cómo se juega y haré una partida y tal pero es que es muy interesante el concepto de este juego pero lo mejor que puedo hacer es simplemente ir y jugar y mientras que estoy jugando una partidita pues lo voy explicando así que vamos al lío bueno, aquí, bueno, la historia trata de que un ser con cara de, bueno, un muerto, ¿vale? un ser, un esqueleto, ¿vale? lo que visteis en la época de los 90 así el He-Man, ¿vale? un esqueleto, así, pues hace como... hace como que absorbe todo el mundo, todo lo que conocemos hoy día y lo convierte todo en oscuridad, solo oscuridad, ¿no? entonces nuestro héroe, ¿vale? que nuestro héroe es... vale, aquí ahora tengo dos héroes pero digamos que este héroe, este, digamos, es el malo, ¿vale? el malo que tengo que vencer pues hace eso, ¿no? hace un... hay un... lo absorbe todo, yo sé, un caos total entonces, pues nuestro personaje sale ahí y empieza a decir, oye, pues, ¿qué pasa? no recuerdo nada, tal y cual, no sé qué ¿dónde está todo esto oscuro, no? entonces empieza... bueno, ya está jugando el tutorial y tal y empieza, pues, eso, pues, a... a ver, ¿no? a ver que... hostia, pues mira, pues hay un camino aquí hay un no sé qué, no sé cuánto, ¿no? y entonces ahí se va desarrollando el juego, ¿no? y la verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien eh... podría hacerlo de primera hora pero la verdad es que voy bastante avanzado bueno, avanzado, ¿no? avanzado porque llevo jugando a este juego, pues, unas... 8 o 9 horas pero... desde ayer, ¿vale? el juego engancha pero mucho, ¿eh? muy peligroso, ¿eh? muy peligroso pero está bien, ¿no? porque te echas tu... tu partita de media horita y tal y la verdad es que está muy bien y este juego es un... road-like pero también cuenta con... es un RPG porque también tienes que lootear y todo eso y luego también utiliza un sistema de cartas ¿no? así que es que no inventa nada ¿vale? o sea, utiliza un montón de cosas pero lo que hace, lo hace muy bien, ¿no? el tema de cómo congenia ¿vale? bueno, gráficamente hablando pues es una cosa muy de... muy arcaico, ¿vale? pero está muy bien, ¿no? mira, aquí, por ejemplo aquí estas son las cartas, ¿no? que por ahora hay... queda un montón queda un montón, ¿vale? estas son las cartas que tiene pues... tiene cada... cada carta pues tiene una cosa, ¿no? tengo que... mínimo o sea, máximo tengo que tener 12 cartas y mínimo 7 cartas, ¿no? entonces tú lo vas quitando lo vas quitando lo vas poniendo y tal, ¿no? pero claro, por ejemplo esta carta arboleda sangrienta va con arboleda, ¿no? entonces pues no tiene sentido igual por ejemplo aldea si quito aldea pues mira ya no puedo coger al campo de trigo porque esta va unido aldea, ¿no? entonces como que... como hay cartas que tienen que poner al lado de otra y eso, ¿no? y por ejemplo o si pone una mansión vampírica al lado de una aldea pues dentro al tercer round digamos el tercer loop pues se convierte en otra cosa, ¿no? entonces tú tienes que ir jugando así y tal y está muy muy bien de verdad que me está encantando mucho entonces ahora mismo pues lo tengo así porque juego con el con el pícaro porque el pícaro está muy bien para farmear porque sí, señores aquí hay que farmear en este juego, ¿no? ¿por qué? porque luego tienes que ir construyendo pues tu tu de esto, ¿no? ¿cómo se dice? tu aldea, ¿vale? tienes que ir recuperando veis que esto es todo oscuro y aquí tu aldea, ¿no? ahora mismo tengo dos granjas porque ¿por qué puse dos granjas? porque me equivoqué, ¿vale? y puse de bueno ya que está ahí pues dos granjas y bueno bueno y ya pues granja te da comida y tal que está muy bien y luego pues por ejemplo esto está el refugio luego tengo la choza herborista que son cosas que que la verdad que vienen muy muy bien muy bien a ver ¿cómo sigo? oh vale vale expedición construir ¿veis? aquí hay varias cositas entonces cada por ejemplo cuando yo puse aquí el refugio, ¿no? dice desbloquea una nueva clase pícaro, ¿no? entonces mira veis aquí todo lo que me queda todo lo que me queda y porque estoy jugando intensamente y farmeando pero claro lo suyo es es todavía me falta por pasar la expedición 1 que este personaje este personaje es muy muy difícil ¿no? ya lo veréis ¿vale? lo intentaré ¿vale? esta vez no voy a farmear simplemente pues voy a empezar a jugar ahí loop, 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 loop y y ya veréis que es chungo de narices ¿no? así que vamos al lío así que lo puedo explicar mucho mejor jugando ¿veis? este es vale vale este es el el juego ¿vale? este es el juego en sí ¿veis? este es el loop ¿vale? por eso se llama el juego loop hero entonces el personaje siempre está dando vueltas y vueltas y vueltas todo el rato ¿vale? entonces cada día ¿vale? este es el día hasta cuando llega aquí esto va muy rápido ¿de acuerdo? cuando llega por aquí entonces los todos los monstruos pues otra vez salen ¿de acuerdo? se regeneran digamos pero no en el mismo en la misma casilla sino que también puede ir variando ¿no? y luego este de aquí es cuando llega aquí entonces ya sale el jefe final ¿de acuerdo? entonces cuando ya te pasa el jefe final digamos que la expedición termina y ya pasa a otra expedición supongo que el loop será más grande y tal ¿no? según lo que he visto en vídeos entonces he dicho esto también es un juego un RPG ¿por qué? porque mira aquí también tienes que ir subiendo nivel aquí por ejemplo esto ya lo tengo ahora mismo porque como estoy jugando y porque tengo la herrería creo que si no me equivoco entonces vendrá ya armas ¿vale? si no ¿cómo consigo armas? pues simplemente matando a los bueno a esta gente a los enemigos entonces voy consiguiendo voy consiguiendo armas eso en el digamos como en el caballero ¿de acuerdo? en el pícaro es distinto ¿vale? porque bueno lo voy explicando me voy a poner primero las armas no de hecho estoy con el caballero perdona se me ha pasado bueno pero lo hacemos con el caballero vais a ver ¿vale? entonces vamos muy bien entonces ahora empiezo esto es automático ¿vale? automático y ahora lo gracioso de esto lo gracioso de esto es que esto estas cartas te ayudan a las estadísticas de tu personaje por ejemplo dice aquí esta montaña ¿vale? que montaña y roca siempre van juntas o sea te cuentan como una pero por ejemplo la roca más dos en punto de vida digamos y por otro más yacente te suman dos más ¿no? y aquí pues son cinco puntos entonces lo gracioso de esto es que lo tienes que poner aquí ¿vale? aquí entonces depende de cómo lo vayas uniendo pues te van dando la estadística más y menos ¿no? de todas formas iré explicando poco a poco pero el juego de verdad que es muy 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 divertido de verdad gráficamente dice tú tío vaya vaya asco de juego ¿no? pero la verdad que yo pensé lo mismo pero luego vi un poco cómo funcionaba esto y la verdad que es un pepino un pepino de juego para mí de lo más divertido que yo he jugado en mi vida y mira por ejemplo ahora aquí también tendremos armas que van subiendo también de nivel ¿no? o sea te van dando y tienen distintos niveles y también tiene distintas estadísticas ¿no? entonces también lo puedes ir uniendo con otro ¿no? por ejemplo si tienes varias armas que tienes vampirismo que vampirismo digamos que como que drenan la energía o la vida de tu enemigo y te la quedas para ti o sea la absorbes entonces está bien utilizarla con por ejemplo con velocidad de ataque ¿no? así cuanto más ataque pues más más vida absorbes ¿no? y así un montón de cosas ¿no? así que está muy muy entretenido así que vamos Leo los primeros los primeros un poquito en plan bueno pero la verdad que cada partida es totalmente distinta incluso también los loops también ¿vale? o sea que increíble mira por ejemplo 95 por aquí por aquí no me conviene nada ¿no? porque este tiene defensa 4 así que nada por ahora nada entonces esto muy importante si o sea esto la pradera tal cual cura 2 ¿de acuerdo? al comienzo de cada día cuando tú pasas por aquí ¿de acuerdo? no no perdón al o sea cada día que pasa por aquí te suban ¿vale? perdón entonces lo interesante es siempre ponerlo al lado de algo por ejemplo si lo ponemos al lado de una piedra ahora cura 3 ¿de acuerdo? o sea que muy interesante o sea que también tienes que jugar con estrategia ¿de acuerdo? en la estadística lo pongo aquí porque luego creo que esto vaya subiendo ¿vale? seguimos vale voy mirando no 90 no me interesa la verdad que el juego está muy bien muy bien muy bien vale arboleda arboleda es muy interesante y me gusta ponerlo aquí siempre o en sitio así porque luego con arboleda sangrienta lo voy a poner aquí porque luego arboleda sangrienta tiene un rango de varias casillas ¿no? de un cuadro bueno de nueve casillas ¿no? entonces si lo pongo aquí me hace todo el rango esto y la verdad que el arbol la arboleda sangrienta está muy bien luego luego lo vamos viendo vamos vamos nuestro personaje veis que verdad mira veis es que ahora no se ve ¿no? pero los iconos que son muy claros tío gráficamente es un chusto pero está muy bien tío vale anillos ¿qué tenemos? regeneración como no tenemos ahora ningún anillo pues mira pues lo ponemos aquí y ya está ¿no? vale seguimos con roca veis ahora pum automáticamente pues y esto también te ayuda a farmear que esto en verdad es el farmeo que luego necesitamos para ir creciendo nuestro campamento que es muy importante ¿vale? para que la estadística de nuestro nuestro héroe digamos vaya creciendo ¿no? entonces que esto está guapo tío el juego me encanta mucho tío me encanta muchísimo de verdad no juguéis no juguéis bien vale montaña seguimos con montaña por aquí así tengo más y aquí baliza esto está muy bien porque te ayuda a mira por ejemplo dice más 40% velocidad de movimiento dentro de su alcance más 20% de velocidad de ataque para todas las unidades está muy bien o sea que si lo pongo aquí en todo este rango ¿vale? lo veis por aquí todo este rango tendré eso esa estadística ¿no? el más 40% velocidad de movimiento y también el 20% de velocidad de ataque que está muy bien sobre todo si tiene vampirismo o sea que muy bien y creo que no estoy muy seguro tengo que mirarlo pero creo que también se puede ir acumulando ¿vale? o sea que si lo pone aquí pero lo suyo o sea uno más cerca aquí creo que se acumula pero no estoy muy seguro porque en algunos si se si se se van acumulando ¿no? pero vamos que seguimos bueno tengo aquí otra baliza que la voy a poner ahora ¿vale? los los slim de esos creo que se llama los no me sé cómo se llama los slim de esos las cosas esas asquerosas ayudan mucho para farmear bien ponemos esta me gusta ponerlo por aquí ¿vale? así ya tenemos no puedo coger mucho pero mira por lo menos esta parte sí entonces ahora vamos a poner esto aquí y la aldea está muy bien porque mira aldea cura 20 de vida al entrar al entrar te otorga una misión y la misión siempre te dan es como una quest ¿vale? te pone un perso digamos como un enemigo y tal te lo apunta mira y tienes que matarlo y ese enemigo se hace es más fuerte de lo normal pero luego te dan muy buena muy buen luto ¿eh? para pillar buena arma y todo eso entonces lo voy a poner aquí porque eso también el tema de los enemigos tienes que tener mucho cuidado ¿vale? porque no está no mola que te lo ponga todo aquí y luego pues aquí esté todo vacío ¿no? está bien que lo vayas repartiendo ¿de acuerdo? o sea que tú también tienes que jugar con el tema de los enemigos ¿de acuerdo? o sea que tienes muchas cosas este juego la verdad entonces lo voy a poner aquí me gusta ponerlo en las esquinas y este campo de trigo que te acumula un 5 un 5 un más 5 de vida pero luego te sale un espantapajor que hay cada 4 días que tampoco no es muy fuerte pero vale que te quita te quita es lento pero te quita entonces lo ponemos aquí y pasamos de día ¿veis? ya hemos pasado el primer loot ya hemos subido el nivel así que vamos 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 seguimos bueno igual lo pongo aquí igual necesito armas mejores vale el vampiro vampiro si lo pongo por aquí ¿vale? está muy bien con con la aldea ¿vale? lo que pasa es que por por 3 días ¿vale? por 3 loops no por 3 días sino por 3 vueltas te van saliendo zombies ¿de acuerdo? y ahora como no tengo yo digamos como buen arma pues lo voy a dejar ¿vale? porque encima te sale zombie y aparte el vampiro ¿de acuerdo? entonces lo bueno de eso ¿por qué? dices tú ¿por qué los pone aquí? ¿por qué no los pone aquí? lo podría poner ¿no? lo que pasa que si lo pongo aquí al lado de la aldea luego cuando pasa el loop todo eso y ya puedo eliminar la casa que también hay una carta para eliminar entonces luego cuando entro por la aldea me dan creo que recordar que me daban 150 de vida o sea que que es por eso ¿vale? pero por ahora lo vamos a dejar por aquí porque no me hace falta así que mira aquí este el lobo rata viene por por el tema de los bosques ¿de acuerdo? y es muy muy cojonudo pero bueno hay que pasar hay que pasar luego también aquí veis en la arboleda cuando pasas por aquí también te da suministros ¿vale? o sea que es muy importante para el farmeo de hecho para farmear el mejor personaje el pícaro ¿vale? el caballero en plan meh pero vale que no está mal luego el nigromante que según tengo entendido el mejor ¿no? el mejor para para pasarte digamos la quest la expedición vale aldea bueno ahora mismo si yo pongo otra aldea aquí me saldría lo voy a poner ¿vale? lo voy a poner aquí si lo pongo aquí ¿veis? este sale un campamento bandido que cada dos aparece cada dos días cada dos días aquí te sale un bandido ¿vale? no son muy fuertes pero son muy rápidos en velocidad de ataque pero lo he puesto aquí y me da por el vídeo ah bueno espérate ¿veis la quest? aquí porque yo paso por aquí y cuando yo paso por aquí me da una quest ¿de acuerdo? me sube la vida que por eso está muy bien no tengo que esperar aquí para subir la vida pero y me da también una quest entonces en esta quest tengo que matar enemigos y me da muy buen luteo venga este está muy bien no hace bueno no hace mucho defensa pero tiene daño mágico y daño a todo daño a todo la verdad que está muy bien sobre todo cuando tiene muchos enemigos sin que lo voy a poner este regeneración es lo mismo y esto es lo mismo y nada ¿vale? solo un totalmente el casco está bien no está mal ¿veis? me ha dado otra quest mira ¿veis el personaje? el babas el babas el personaje del enemigo es un poquito más fuerte ¿vale? ¿veis como aguanta más? normalmente siempre en dos me lo cargo ¿no? pero aquí aquí aguanta más ¿no? vale más roquitas también hay que tener cuidado con las rocas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 porque cuando salen cuando tú pones 10 rocas te sale una aldea de goblins y los goblins sí que son muy muy chungos la verdad pero vamos que lo vamos viendo pegamos voy a subir un poquito creo que tengo que subir un poquito el sonido que lo tengo un poco bajado lo voy a poner por aquí la verdad que la música está muy bien esta música oh perdón esta música no es que me guste mucha pero hay otra que está muy bien tío vale tengo es que no me da tío necesito lootear ya tío a ver si me salen buenas cosas vale daño a todos regeneración ahora mismo prefiero mejor daño a todos porque ya me van a salir ya bastantes lo vamos a poner por aquí vamos vale esto siempre tenéis que ir mirando 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 velocidad ataque me conviene ahora mismo no para el pícaro sí la verdad vale esto es lo que he dicho vale entonces aquí ahora la arboleda está muy bien porque dice sus raíces devoran enemigos con menos de un 15% de sus de su punto de vida o sea que este es clave tío este es clave me encanta ponerlo siempre tío creo que llevo 8 lo voy a poner aquí este y vamos este es el de la quest pasada a ver si me da algo bien vale me da esto perfecto para adentro ve como se me está cambiando la estadística está perfecto niño está perfecto es que me encanta este juego tío vale lo subimos vale montaña vale ahora no voy a poner más montaña hasta que me salga no me acuerdo como era la carta pero la carta esa es lo que te hace eliminar algo una casilla o algo entonces viene bien porque si pongo otra más pues salen los goblin y no lo tengo y los goblin son muy rollo y la tesorería está muy bien vale tesorería si lo lo cubres de acuerdo con con estas cartas con montaña y con con pradera y todo eso luego te da muchísimas cosas entonces pero ahora mismo en los niveles pequeños no merece la pena merece la pena en los niveles altos de acuerdo entonces puedes recibir eh perdón mucho más eh o sea que por eso siempre lo dejo aquí esta música está todo guapa títete 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 uuuh buena 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 este es mira este color siempre tiene vampirismo y lo voy a poner lo voy a poner también velocidad de ataque y tal entonces ahora igual prefiero poner velocidad de ataque porque daño a todos es 5 eh velocidad cual prefiero velocidad de ataque ahora mismo bien mira ahora tengo eh puntos máximos o sea comparado con este si va muy bien eh entonces ahora eh daño mágico y defensa vale pues lo ponemos tampoco no tenemos mucho que digamos ¿no? ahora peleamos con el bandido bandido no es muy difícil lo que si hace mucha evasión tío vale lo pasamos y este anillo dice velocidad de ataque vampirismo igual a no sé qué hacer tío velocidad de ataque pero claro tendría 6% me voy a quedar con el la velocidad de ataque por ahora vale seguimos esto siempre hay que ir mirando vale cuando se acabe esto simplemente los que están aquí desaparecen y van entrando vale esto siempre va entrando va entrando va entrando no significa que tenéis que ir cambiando todo el rato vale me gustaría subir más puntos de vida pero bueno vale baliza las balizas las balizas las voy a poner aquí y ya cojo este y la aldea pues igual lo pongo por aquí es que no me hace falta mejor va a ser por aquí vale escudo vale vamos a poner que por 3 defensa tampoco no me merece la pena porque tiene estos daños mágicos y daño a todo entonces ahora lo dejamos y este juego es así todo rato todo rato pero siempre va cambiando siempre va ahora hay pocos enemigos pero luego ojo ojo veis mira es que buena esta no merece la pena pradera veis ahora si lo voy poniendo por aquí pero no puedo poner no puedo poner montaña hasta que no me salga una carta buena que es la que estoy diciendo siempre pasamos veis el espantapájaro ojo daño a todo pues mira pues lo hacemos sin y velocidad de ataque lo seguimos vale seguimos así tal cual no igual voy a cambiar este anillo por este y ahora tengo daño a todos y daño mágico 11 o sea que está bien pasamos vale este anillo que tenemos daño mágico defensa más contraataque daño mágico me lo quedo por ahora hacemos el quest que hemos pasado el rollo el rollo también de las quest eso que los enemigos son más duros vale tenemos aquí un anillo 3 de regeneración pues mira me viene bien la verdad pero que no estoy muy seguro con el daño mágico es que no me he fijado si le viene mejor al nigromante seguramente que sí vale este está muy bien porque reduce el número máximo de monstruos en el recuadro adyacente entonces lo voy a poner por aquí porque cuando ponga aquí el vampiro vais a ver va a ayudar muchísimo de hecho lo voy a poner ya veis ya están saliendo los zombies normalmente siempre sale 4 zombies perdón pero al tener esto aquí y esto es acumulable o sea si lo pongo otro por aquí me saldrán 2 vale y si pongo todo esto aquí pues al final me sale ninguno o sea que está muy bien eso vale voy a mirar terminamos aquí y voy a mirar por aquí de daño mágico daño a todo regeneración vampirismo mira pues comparar con el otro pues mira pues hombre es que no es que a veces hay tantas cosas que te quedan en plan lo hago no lo hago pero me va a venir bien me va a venir bien el daño a todos para aquí ¿sabes? ahí si me sale ya la carta esa tío vale ahora nuevo aquí armadura daño mágico defensa me voy a poner evasión evasión se previene ¿veis? daña a todos que está muy bien tío ah daño mágico también te lo pone vamos ahí vamos vamos dale ahí primo los zombies son duros tío ahora subo aquí de nivel de acuerdo esto cuando sube estos son rasgos del héroe ¿vale? elijo un rasgo y aquí siempre tengo un poco en plan de que elijo tío hay una que está muy bien pero es que no me acuerdo cómo se llama la carta entonces creo que la carta del olvido o algo algo así entonces viene como todo esto por aquí lleno de cartas ¿sabes? y un puntazo tío un puntazo porque puedes quitar pum 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 sobre todo esto está muy bien cuando llega al enemigo final tío pero bueno vamos a leer maestro escudo un 10% de probabilidad al golpear de aturdir al objetivo durante un segundo la ariete este lo utiliza antes está muy bien el héroe se lanza a la batalla de cabeza y su primer ataque tiene una probabilidad del 75% de aturdir a todos los enemigos durante un segundo tú dices tú un segundo no es nada escúchame en este juego si es mucho subvivientes si tus puntos de vida caen por debajo del 30% tu regeneración se duplica hostia lo voy a probar este nunca lo he probado lo voy a probar vale seguimos por aquí y mira esto lo puedo poner lo voy a poner este ya por aquí y vamos a ver dale dale está duro está duro está duro está duro bueno y eso porque yo tengo aquí esto que me son poesiones curativas que cuando que no te da mucho pero bueno algo te da ¿sabes? bueno aquí puntos máximos pues mira pues lo voy a poner aquí porque es que me viene bien estoy tentado ya de hacerlo de los para los goblin y todo eso tío pero es que los goblin encima es muy aleatorio bueno puedo aguantar un poquito más daño es que prefiero daño tío no me quita mucho defensa que por 7 tampoco ¿sabes? entonces uno tiene que estar mirando siempre tío tiene que estar mirando siempre todo 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 por ejemplo este que tiene defensa no muy buena esa perfecto pues mira pues miramos este tiene de 27 41 pero este está mejor porque tiene más 18 de contraataque entonces igual claro lo voy a poner y ya está y contraataque uff más 28 contraataque bueno tío ahora tengo 42 de contraataque o sea que ojito eh y voy a tener que poner una roca ¿veis? me la he puesto aquí pero bueno al menos estoy contento porque está aquí o sea que pero es que lo necesito tío pasamos vida vale más roca por aquí arboleda la arboleda la voy a poner la pongo por aquí mismo a ver a ver qué tal esta ronda porque tengo miedo tengo miedo velocidad de vampirismo uff vampirismo 7% daño a todos es que las masas están muy bien tío pero vamos aguantamos aguantar un poquito más con con esta a ver qué tal a ver vale vale bueno ahora voy a cambiar esta del tirón porque es que necesito vais a ver la diferencia ahora y velocidad que pum pum venga para adentro que me esticaron sin vida me esticaron sin vida ojo tengo miedo me van a matar me van a matar me va a matar me ha matado me ha matado lástima lástima es que me había cambiado me había equivocado de personaje de héroe y quería tirarle con el pícaro que está muy empapformeado entonces ahí tenía las cartas las tenía las cartas pero bueno no pasa nada nos retiramos y perdemos bueno el 30% ¿no? y a ver si podemos al menos construir algo y obviamente no porque granja ya tenemos y no entonces lo que tendría que hacer es hacer otro otra expedición y tal ¿no? así que antes de despedirme yo creo que está bien por lo menos para enseñaros cómo va el juego y tal la verdad que muy bien el juego en sí no es muy muy difícil pero mola un montón tío mola un montón la verdad que me gusta porque cada partida es totalmente random ¿vale? es como un road league pero a mí me encanta tío me encanta muchísimo así que nada más de verdad mira este juego está por 12 euros con 75 en steam en serio si te gusta este tipo de juego la verdad que es una compra sí o sí yo creo que es un must have en toda regla en serio a mí me está encantando de hecho ahora mismo no estoy jugando apenas la la expo ni con el gamepad mira que me he descargado el nba 2k 21 y tal y soy muy 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 del 2k 21 del nba 2k mejor dicho y tengo bastantes juegos para jugar y yo ¿para qué? ¿para qué? me he puesto a jugar a loop hero en serio no tenía muy grandes expectativas porque se lo vi a Alex el capo pero la verdad que está muy bien bueno y todavía me queda un montón 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 de cosas por aprender que eso es lo bueno ¿no? que eso es lo que me gusta de este juego ¿no? que lo mejor que puedo hacer es ir es como error y aprender error y aprender ¿no? y va y tú vas aprendiendo poquito a poco ¿no? seguramente también con el tiempo con la actualización y tal pues irán cambiando cosas pero a mí me encanta en serio me encanta este juego y así que si te gusta este juego y quieres que haga más gameplay y tal el juego a mí que yo disfruto un montón ¿vale? lo podemos hacer ¿vale? así que déjamelo saber abajo en la casilla de comentarios y si te ha gustado este vídeo porque ha llegado aquí nuevo y quieres saber un poquito más de Lugiro y saber un poquito un poquito de cómo va el juego pues simplemente aquí aquí abajo puedes suscribirte para más vídeos y aquí ahora mismo abajo pues mira ver vídeos de Xbox porque este canal es sobre videojuegos pero más bien enfocado a Xbox así que nada más nos vemos en el siguiente vídeo adiós y ¡Gracias!